La jugada para Cobo, Cobo que encaró y pasó, Cobo que jugó para Caneo, Caneo de primera hacia Menéndez, Menéndez se la devolvió a Caneo, gol, gol de Quilmes, del chino Miguel Caneo, que armó un jugadón colaborando en el mismo, el polaquito Menéndez. Y la definición del chino, líder indiscutible de este equipo, para el tercero del cervecero, el minuto 8 de juego del segundo tiempo, 3 a 2 está la cosa, Miguel Caneo, ídolo de Quilmes en victoria. Acabamos de decir que la tiene que agarrar Caneo.